Hola Javier, directo en el tiempo de juego Asturias. ¿Cómo valoras el punto conseguido por el Ralo Viedo hoy? Bueno, perdonad por la voz que estoy un poco afónico. Si vamos un poco a los méritos de ambos equipos, pues igual hicimos un poco más por ganar nosotros. Pero bueno, creo que el partido tuvo sus fases. Una fase inicial donde no nos hacíamos con el control del partido. Ellos intentaban desajustar el partido para que se diera el partido donde ellos están cómodos, que es con partidos locos, con transiciones muy rápidas. Y nosotros ahí no picamos, estuvimos en ese sentido bien. Luego a partir del minuto 15-20 ya tuvimos más control de partido. Y bueno, pues el primer tiempo tuvimos una muy clara de Joel, tuvimos un Alfredo que remató arriba. Pero bueno, pienso que tampoco hicimos nada por ganar, mucho por ganarlo. Y luego el segundo tiempo, pues fuimos de más a menos. El primer tramo el equipo salió bien, intentándolo, jugando mucho a un campo contrario. Apretábamos muy bien la pérdida, hicimos muy bien las vigilancias. Creo que el plan de partido se lo hicimos a la perfección. Anulamos a todo el Almería, pero creo que en los últimos 15 minutos faltó un poco de ambición para ganar el partido. ¿Crees que el equipo se ha parecido más a lo que quieres que lo he visto la semana pasada? Sí, en cosas sí, está claro. Has jugado contra el Almería y has anulado prácticamente a todos los jugadores. Teníamos muy estudiado el rival, pero no puedo decir que se parezca a lo que yo quiero, porque en los últimos 15 minutos, para mí, si sacamos a Ricky, si metemos a Borja en banda, si metemos a Saúl es para tener el balón y lo que no puedes hacer es, en todas las faltas, colgarlas desde todos los sitios cuando el partido no pedía eso. El partido pedía, si sacamos tres jugadores que quieren el balón, el partido estaba para intentar tener el balón ahí, que apareciera Cristian, que apareciera Juanjo e intentar generar a través del balón situaciones. Y no lo hemos interpretado y en los últimos 15 minutos, pues el Almería es cierto que no ha hecho nada, ha estado cómodo, hemos tenido la de Ricky, pero no hemos tenido nada más. Te pregunto también, Javi, por una jugada polémica al término de la primera parte, ¿esa posible mano dentro del área de un jugador de la Almería? No lo sé, pero bueno, supongo que si la revisó él... A mí lo que me molestó fue el otro día en Málaga, que no fuera en Averdo. Yo supongo que la habrá... si no avisan al árbitro, supongo que no habrá sido mano, o que vendrá de un rebote. Supongo que vendrá de un rebote y si viene de un rebote, pues depende, puede interpretar que invade espacio, porque ahí yo creo que la norma tiene que ser más clara, pero bueno, si no tropitan es porque piensan que no tropitan y no creo que hoy el árbitro haya inflido nada. Más preguntas. Hola, Javi, buenas tardes. Le pregunto preguntarte sobre todo qué supone el punto, después de también haber caído la semana pasada en Málaga, qué supone a nivel anímico para el equipo, para el vestuario. Bueno, un punto es un punto, está claro que sumar siempre es bueno. Bueno, te pones con 14 puntos y hay que seguir trabajando. En el Tartier, en un punto, yo nunca te voy a decir que sea bueno contra ningún equipo. Nosotros aquí en el Carlos Tartier tenemos que salir siempre a ganar. Da igual que sea la Almería, da igual el rival que sea. Entonces, bueno, hay cosas que hicimos bien, que el equipo tiene que salir reforzado. No encajamos, que llevábamos tiempo sin encajar, anulamos al rival, no nos han hecho ocasiones. En ese sentido, el equipo va a salir fortalecido, pero pienso que aquí en casa tienes que tener más ambición y a mí no me gustaron los últimos 15 minutos. Creo que no interpretamos lo que se quería y al final Almería, quitando la opción de Ricky, estuvo cómodo. Y eso no puede ser. Nosotros en el Tartier, en los últimos 15 minutos, siempre con empate tenemos que ir a por partido, como hicimos el día de Zaragoza y como hicimos el día de Extremadura. Entonces, en ese sentido no puedo estar contento. Te pregunto también por dos nombres propios. Uno, Ricky, por qué te decantaste por ese cambio, cómo lo viste tú también en el Tartier. Y luego otro por José Lu. ¿Qué te llevó a dejarlo fuera de la convocatoria en el día de hoy? José Lu está tocado. Va a parar unos días porque tiene la rodilla, no está cómodo, tiene una tendinitis y va a parar unos días porque lo necesita. Entonces, creo que es lo mejor. Él quería jugar, pero lo paramos nosotros porque al final creo que es un jugador que tiene que ser importante en este equipo y lo que no podemos permitir es que juegue en esas condiciones. Llevaba ya tiempo arrastrando molestias. El otro día en Málaga estuvo muy incómodo. Entonces, bueno, pues optamos por que no jugara. ¿Y el tema que me habías preguntado otro? Por Ricky. Bueno, es que el partido estaba clarísimo. Estábamos jugando muy bien en campo contrario, estábamos teniendo el balón. Ricky es un jugador que cuando tienes el balón en campo contrario, a la espalda de pivotes de ellos, de De Laoz y de Bada, es que era clarísimo que necesitábamos un jugador ahí que nos diera una marcha más y si saqué a Ricky es porque lo conozco bien. Creo que eso lo podía haber hecho, pero no se dieron todas las situaciones que pudo. Dos o tres que vino muy atrás e intentó salir de presión y lo hizo bien. Luego tuvo una opción de gol que remató y, bueno, no salió, la verdad, como esperaba. Esperaba que Borja también se metiera un poco dentro porque esa banda está muy mal, la banda de aquí de la derecha, entonces no puedes jugar con un extremo porque no haces pie. Entonces, esperaba que Borja se juntara con Ricky, tener el balón ahí y que nos alargara a Juanjo Nieto, pero no pudo ser. Javi, has comentado ya dos veces lo de los últimos 15 minutos que no te han gustado, que el futbolista no ha sabido interpretar. ¿A qué crees que se debe? ¿Que no entendieron las órdenes que les estabas dando o simplemente que no lo vieron en el campo? Bueno, yo pienso que hubo muchas faltas. En Almería, si os fijáis, los últimos 15 minutos ya me pasaran los datos, pero creo que hizo muchísimas faltas. Paró mucho el partido y nosotros en ese parar el partido creo que teníamos que haber sido, con los jugadores que había en el campo, creo que teníamos que haber interpretado mejor. En vez de esperar, hacer jugar lenta y sacar arriba, creo que el partido pedía otra cosa. El partido pedía más jugar por pie, acelerar un poco las jugadas, porque pienso que ellos a veces los bandas estaban partiendo, el punta se estaba partiendo y había espacios para manejar situaciones de dentro, fuera, fuera, dentro. Y bueno, pues no lo hicimos. Entonces, claro, cuando haces jugada lenta, suben los centrales, ellos se ajustan. Al final es que el único peligro que nos hicieron, nos lo hicieron de dos balones para los nuestros. Y el partido, nosotros estando bien colocados, lo teníamos ahí. Era jugar por pie, era ir generando situaciones. Y por eso nosotros los últimos quince minutos, para mí, no hicimos lo que teníamos que hacer. Vale. ¿Te preocupa o es una cosa más circunstancial que el equipo no termine de marcar a balón parado? Bueno, hoy tuvimos bastantes cornes y faltas, pero hoy rematamos más que otras veces. El Almería tiene jugadores que, sobre todo los centrales, Manas, es un jugador que para la categoría va muy, muy bien. Y hoy creo que rematamos más que otras veces, pero está claro que en esta categoría tienes que, del balón parado, sacar rendimiento. Y bueno, seguiremos trabajando. La de Javi creo que fue clara que no pudo rematar. Hoy rematamos otra al primer tiempo. Rematamos al final la de Alejandro, la de Arribas. Entonces, bueno, seguiremos trabajando. Y sí, está claro que es un tema que nos preocupa, porque hoy nos tiene que dar puntos, pero bueno, seguiremos trabajando. Vale. Una última ahí, por favor. Javi, como has visto a Javi Fernández hoy en el terreno de juego, ¿y qué es lo que tiene? ¿Cómo está el chaval? Bueno, lo he visto bien. El primer tiempo, además, tuvo que defender muchos duelos individuales prácticamente, porque ellos jugaban todo a Cori y a Darwin. Situaciones de mano a mano lo sabíamos, pero teníamos que arriesgar. Lo importante era que el Azo y Corpas no entraran en juego. Lo hicimos bien y él ha estado muy bien. Ha solventado muchos duelos individuales, que no es fácil. Y bueno, pues creo que ha ido cogiendo confianza a medida que pasaba el partido. Yo no tengo duda de que va a ser un jugador que nos va a ayudar. Es muy joven, mira los años que tiene. Ya está jugando en segunda y le queda muchísimo futuro por delante. Y lo que tenemos que hacer es cuidarlo, porque va a jugar muchos años en el fútbol profesional. Y lo que tenemos que hacer es cuidarlo, porque va a jugar muchos años en el fútbol profesional.